Música Es el modelo de algo distinto, el ideal de un falso paraíso Es el disfraz de una democracia, que en realidad esconde una autocracia Es la cara amable de los que un día, también gritaron salud y rebeldía Asociados con los que en otro tiempo, bajo palio desfilaban contentos Música Es la esperanza de poder llegar, a estar arriba en la escala social Es el engaño para conservar, sus privilegios y su bienestar En la otra cara, en la moneda, conviven juntos hambre y miseria Es igualdad, humillación y violencia, mucha violencia Música Cayó la banca, el dólar y el euro Pero sorpresa, no termina este juego Conservadores y progresistas, pero soy yo el que se queda sin dinero La distracción es la estrategia, para que nunca perdamos la paciencia Con militares y policías, violentamente cagáis al que despiertas Música 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 Música